Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos con un nuevo video de Call of Duty en las 4 Zombies del mapa de Revelation Y nada, en este caso me voy a enseñar donde están todas las localizaciones del Protector Tippet Que bueno, en el video anterior os dije como se construía, lo que era y tal Pero no os puse todas las localizaciones porque es como el escudo Tiene sus 3 sitios y dentro de esos 2 sitios pues 3 localizaciones distintas La primera es aquí en Driesendrash, al lado de la pirámide, justo aquí La segunda sería, venimos por aquí, por donde están los chicles Venimos por aquí Y una vez que lleguemos aquí, veremos que hay 2 sitios distintos El derecho y el izquierdo, dos caminos Vamos a coger el derecho Y justo en esta mesita de aquí Como veis, me ha aparecido a mi Esta es la segunda localización Y la primera de todas Bueno, la primera y la última Va a ser por aquí Venimos por aquí Que llegaríamos a King of the Totem Venimos por aquí Y tendremos que subir aquí el cuchillo Bow Y subimos por aquí Nos metemos dentro de esta sala Y justo aquí estará, en esta mesita de aquí, la tercera localización de esta parte Así que nada, vamos con la otra Bien, y ahora una vez que estemos en la zona de Berruk La primera localización es justo aquí La sillita está aquí, que es donde enseñé en el vídeo anterior Luego bajaríamos otra vez Vendríamos por aquí Y justo en esta estantería de aquí, al lado de la Speed Cola Aquí se pondría Esa es la segunda Y ahora la tercera localización podría ser Venimos por aquí por las rejas Nos metemos Ahí está la mina Venimos por aquí Pasamos la mesa de la cocina Justo aquí En esta sillita de aquí Y nada, ahora vamos con la tercera parte Bien, y ahora en la tercera parte Es decir, la única parte que nos queda Que por cierto, ya la cogí sin querer No me di cuenta, chavales, la he cogido No estaba grabando Y bueno, pues la primera localización de todo Es aquí en Moff the Dead En la cafetería Justo ahí, en esta pared de aquí Al lado de lo de las tres armas Y después estaría también Sería, venimos por aquí Subimos por la escalera Para arriba Sería venirnos a la parte de Origins Subimos aquí arriba Justo aquí En esta cajita de aquí Tendría que estar la parte Y si no, pues podría aparecer aquí también Que esta ya es la tercera ubicación Y última Venimos por aquí Aquí está lo del tiro rápido Justo enfrente del tiro rápido Aquí Al lado del arma Al lado de la UMP Justo aquí Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que lo valoréis Y nada, nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós